Hola amigos míos, bien, en el día de hoy quiero mostrarles a algunas personas que han tenido duda de cómo actuar cuando estamos manejando, cuando estamos aproximándonos a una loma que va hacia abajo, cómo debemos manejar y bueno, tengo una pequeña muestra de una bajada que tengo aquí en el barrio mío y pues lo que ha pasado es que en menos de dos años, al final de la bajada hay una curva, hay una curva y entonces lo que ha sucedido es que han terminado siempre chocando con un muro y ese muro ha estado en constante construcción, se termina de construir y alguien viene y lo vuelve a chocar y esto es debido a que no saben utilizar, no manejan correctamente el carro. En una curva no se frena, se reduce la velocidad antes de entrarla en ella, especialmente cuando se está bajando la loma o si va a entrar a una curva no se acelera, se reduce la velocidad y si es de cambio el carro se reduce a una velocidad menor a la que llevaba y al seguido pasando la curva, cuando ya está casi terminándose la curva, se acelera un poquito y se cambia la velocidad. Bien, mi carro es automático y voy a hacerle una pequeña demostración de cómo se hace en este carro automático. Por lo general, la mayoría de los carros en Norteamérica las personas utilizan automático. Y bien, y quiero dar un breve ejemplo a continuación. Saludos. Bien, lo primero que vamos a hacer es reducir la velocidad. Y ponerlo en una velocidad menor. Como pueden ver aquí, está en segundo. Y mis pies no están apretando el freno. Como pueden ver aquí, esto es una loma que va en bajada y encima de eso se hace curva al final. Aquí ahorran frenos, ven, y las revoluciones están bajas. Ahorran frenos y evitan un accidente. Apto seguido, terminando la curva, aceleran un poquitico, lo llevan a 3.000 revoluciones y cambian. A directo. Y ya siguen conduciendo normalmente. Bueno, espero de que este video les haya servido de ayuda. Y nos vemos pronto en el próximo video. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal.